No sé en qué falla Ayer esta vez, te entregué un mundo a tus pies Me miras, suspiras y te vas Intento regresar otra vez, insinúas quererme, tú también Sin pausas, te alejas para siempre Explícame por qué No te decides a intentarlo otra vez Dime si alcanzas a escuchar mi voz Estoy aquí por una razón Te amo, te extraño Dime si sientes lo mismo que yo Me entrego a ti sin condición Te siento, te espero No voy a negar que me enamoré Me atrapó tanto tu forma de ser Ya siento tus besos Y un recuerdo Explícame por qué No te decides a intentarlo otra vez Dime si alcanzas a escuchar mi voz Estoy aquí por una razón Te amo, te extraño Dime si sientes lo mismo que yo Me entrego a ti sin condición Te siento, te espero Sin condición Dime si alcanzas a escuchar mi voz Dime si alcanzas a escuchar mi voz Estoy aquí por una razón Te amo, te amo, te extraño Te amo, te extraño Dime si alcanzas a escuchar mi voz Dime si alcanzas a escuchar mi voz Me entrego a ti sin condición Te siento, te espero Te espero ¡Gracias!